Vengo desde el olvido Y todo lo sé A ver si mato o pego Carnavaliando Pa' ver si mato o pego Carnavaliando Va a faltar la plata Chichar Y un empujón del diablo Va a enamorarte Y un empujón del diablo Va a enamorarte Y carnavales carmeros La chicha y la vaca llorando en el vino Los caballos atados Vuelven a la luna Ya lo pretendí Y un empujón del diablo Me ha dato falta Me ha dato falta Me ha dato falta Quiero trampearte l'alba Conmigo al dicho Y carnavales carmeros La chicha y la vaca llorando en el vino Los caballos atados Los caballos atados Vuelven a la luna Y al galope tendidos Y un empujón del diablo Me ha dato falta La chicha y la vaca llorando en el vino La chicha y la vaca llorando en el vino La chicha y la vaca llorando en el vino